ya tienen el temario ya nada más me falta subirles las fechas de entrega de las tareas y ahorita vamos a repasar el caso de suprarrenales y ahorita vamos a repasar ya ven la pantalla bueno muy bien entonces cambié el caso le dio otro matiz entonces este nos va a servir de entrenamiento vamos a checarlo ¿Quién quiere leerlo? a ver para que no me haga yo doctora si quiere yo lo leo euniality reyes va sale dice femenino de 21 años de edad acude por presentar accidente automovilístico con dos fracturas costales presenta náusea, vómito, hipotensión 70-40, hipoglucemia 1-40 la exploración con lesiones hipercrómicas en mucosas y en pliegues de extremidades bien hidratada en los estudios de laboratorio con sodio 123, glucosa de 38, acido de 5.7 milimol por litro, hemoglobina de 10 gramos por litro, volumen corpicular medio de 110 y osinófilos de 800 muy bien, a ver entonces quien sigue después de ti es Adrián Yaret va a hacer la siguiente ¿Qué es? ¿Cuál es la respuesta? Pues yo diría que es insuficiencia suprarrenal primaria Ajá, muy bien ¿Por qué? Por los datos de los electrolitos y sobre todo por la hiperpigmentación Entonces acá vemos ¿Quién sigue? A ver, Alejandra Arroyo ¿Cuál es la prueba diagnóstica para la condición de la paciente? ¿Cortisol? ¿El urinario o el cérico? ¿El urinario en 24 horas? Ah, no Estamos hablando de insuficiencia suprarrenal primaria Entonces es el cortisol cérico ¿Sale? Sí, doctora Muy bien Ahora Berenice García ¿Vas? El tratamiento de insuficiencia del servicio de urgencias es De urgencias Ajá ¿Cuál es el de? Hidrocortisona Exactamente El de urgencias, el de mantenimiento es otro ¿Sale? Urgencias es hidrocortisona Ahora Muy bien Sigue Diego, Andrés Vas ¿Cuál es la causa del insuficiencia suprarrenal más frecuente en la vida diaria de una persona? Hay aquí, habíamos dicho que la autoinmune se daba más como en países en vías de desarrollo, ¿no? No, al revés, la autoinmune en países desarrollados y la infección en vías de desarrollo Ajá Y la opción que marcó la vez pasada correcta era la farmacológica Sí, exacto, pero por eso ya le cambié la pregunta Porque lo puse en la vida diaria de una persona común y corriente ¿Entonces la farmacología? Pues sí, porque es el uso de medicamentos de dexametasona Que después se retira Y al retirarse cauce insuficiencia suprarrenal ¿Sale? Ok, doctora Va Doctora, tengo una duda ¿Qué pasó? Y entonces en estos pacientes que usan este tipo de medicamentos Para evitar esta condición ¿Qué se tiene que hacer? Es que una vez escuché, bueno A un familiar que estaba tomando corticoides Le dijeron que no los podía dejar así como de repente Sino que le empezaron a dar dosis cada vez más bajas Ajá ¿Se tiene que hacer esto para evitar? Sí, exacto, por ejemplo, tienes que averiguar ¿Qué es este, cuál es el esteroide que está tomando? Por ejemplo, uno de los más comunes es la betametasona Ajá Entonces, este, hay aplicaciones en la aplicaciones en el celular Que te dicen a cuánto de betametasona Hay que pasarlo a prednisona Si se han fijado que los esteroides tienen este, diferentes equivalencias No todos son iguales Ajá Entonces, hay que cambiarlo La equivalencia de, si se está tomando betametasona Hay que cambiarlo, que es lo más común A prednisona Y una vez que tienes la equivalencia Empiezas a usar la prednisona Y de ahí le vas bajando De 2.5 en 2.5 Déjenme ver si aquí tengo un convertidor ¿Alguien lo ha visto? ¿Los convertidores de esteroides? No, doctora A ver, déjenme buscarle a su Aquí tenía el mío, pero no lo he puesto Equivalencias de esteroides Se los enseño un ratito Pero por ejemplo, si está tomando 50 microgramos de De betametasona O está tomando de exametasona Este, se le tiene que cambiar a prednisona Y de ahí ya le vas bajando Por ejemplo Sí, aquí está la de esta Si lo alcanzan Se los voy a subir en foto al chat Ajá A ver, va En ese cuadrito Que les acabo de enviar Este, dice Dice de exametasona Betametasona 0.6 Equivale a 5 miligramos de prednisona ¿Ya vieron? En el chat ¿Ya lo vieron? Sí Sí, doctora Pero generalmente Pues no toman 0.6 miligramos de betasona Toman como 10 miligramos de betametasona Ajá Entonces 6 por 10 0.6 por 10 Toman 60 Ajá Entonces hay que hacer la regla de 3 Para ver a cuánto Equivale de prednisona Que es el vía oral Ajá Entonces 60 miligramos 0.6 Es a 5 de prednisona 60 de betametasona A cuánto de prednisona Es igual Entonces 60 por 5 30 30 entre 0.6 ¿Cuánto le sale? 60 entre 0.6 Pues le sale a 6 A 100 miligramos de prednisona Ajá Entonces Generalmente Como vamos a ir a dosis de reducción No les dejamos esa dosis Les dejamos una menor Les dejamos 40 O les dejamos 50 Les dejamos menos Pero no se los quitamos de golpe Para evitar la insuficiencia suprarrenal Entonces Generalmente Lo que yo hago Es que si toman tanto esteroide diario Les dejo la mitad Ajá Si hubiera equivalido a 50 De prednisona Le dejamos 25 Y si Ahorita que aquí valió a 100 Le dejamos 50 Y de ahí Cada semana Se le pide Empezar a bajar de 10 En 7 días Le bajan a 40 En 7 días A 30 En 7 días A 20 Hasta que la suspendan ¿Sí? Entonces es lo que hay que hacer Para que no caiga En insuficiencia suprarrenal Esta ya se la conocen Que es la capa reticular De la suprarrenal Es que produce Dehidroepiandros Tenterona Perdón Es la C Muy bien Ajá Entonces en la conclusión Del caso Lo que vamos a saber Es que es Se trata de una paciente Con insuficiencia Suparrenal primaria Cudio tratamiento Debe ser a base De hidrocortizanos En hidrocortizanos En cuanto al manejo De urgencias Y cuando se esté estable A base de prednisona Y fluoridrocortizano Pero el de urgencias Siempre va a ser eso ¿Sale? Entonces lo que yo les quería Enseñar aquí Era estas Ajá Porque Había que repasar El eje de retroalimentación Y no lo repasamos La vez pasada Entonces en esta figura Lo que estamos viendo Es como El hipotálamo Va a recibir señales De hipoglucemia Hipotensión Fiebre Trauma Cirugía Todo lo que habla De estrés Ajá Y entonces va a elevar La concentración De CRH Que es la urgencia Liberadora De corticotropina Esto libera ACTH Y la ACTH Es la señal Para que las adrenales Se creten cortisol Ajá Y entonces Doctora Seguimos viendo La de Que Produce La capa reticular De las suprarrenales ¿No vieron Todas las demás? No Ahí ya Estamos en una Que es la función Normal del CRH ACTH Y cortisol A ver ¿Ya? Sí Ahí Sí Bueno Aquí está La función De El hipotálamo Y cómo Estas agresores Hipotensión Fiebre Un atropellamiento Etcétera ACTH Y manda la señal A cortisol Para que se produzca Y esto va a hacer Que aumente Que haya una respuesta Para que se tolere La agresión Aumenta La contraclida cardíaca El gasto cardíaco Y aumenta El gasto preso De las catecolaminas Y en el metabolismo Pues todo lo que sea Liberar energía Se rompe el glucógeno Para liberar glucosa Se rompen proteínas Para liberar aminoácidos Se rompe Triliceidos Para liberar ácidos grasos Para alimentar A los músculos Y al corazón Para que puedan responder Al estrés ¿Sale? Bueno Entonces aquí En la siguiente Lo que hice Fue que les puse ¿Qué pasa Cuando no funcionan Las suprarrenales? ¿Ya vieron? Cuando no funcionan Las suprarrenales El cortisol baja No pasa nada De estilidad aumentada Ni Ajá Entonces Lo que sucede Es que ustedes Van a ver Cuando midan Los laboratorios Que el cortisol Está bajo Y la ZTH Está alta Porque el eje De retroalimentación Va de Cuando baja el cortisol Le manda mensaje A la hipófisis De que aumente Cuando baja el cortisol Le manda La La Señala la CRH Para que aumente ¿Sale? Y como no funciona Pues cortisol baja Sigue mandando La señal De retroalimentación Sube 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 Pero Y esta obedece Y entonces está aumentada Y la CRH Y la CRH También está aumentada Pero como está Enfermada Suprarenal El paciente Pues cae en choque Por eso en el caso Clínico El paciente Está chocado Tiene hipoglucemia Pues porque no se hace No iría a verlo Como no se afecta Nada de esto Entonces tiene hipotensión Y tiene Este Pues está prácticamente Chocado Si ustedes no le ponen Hidrocortisona Este Pues lo más seguro Es que se muera Y este Tampoco quise dejar De mostrárselas Porque Este es una Este Una cosa esencial Que tienen ustedes Que conocer Y acuérdense Que la capa De las suprarrenales Son tres Y una produce cortisol Que es la que da Esta respuesta Pero otra produce De hidropeandosterona Que es Son andrógenos Pero hay otra Que produce La aldosterona Y que es Esencial para la vida Y aquí está El funcionamiento Normal del sistema Reina Y la hidropeandosterona Ese ya lo conocen Yo creo ¿No? ¿O no? Sí, sí, doctora Bueno Entonces A manera de recordatorio Acuérdense que Que va a haber Estímulos Como que la presión Arterial baja El Si el sistema Betadrenésico Se aumenta Sumen las Prostaglandinas Y entonces Va a activar A A A nivel De los riñones El La mácula densa La liberación De renina Esta hormona El hígado Secreta Agiotensinógeno Pero la renina Conviene En la Angiotensinógeno Agiotensiná 1 Y en los capilares Y donde Se convierte En angiotensiná 2 Que es un potente Vasoconstrictor Ese va a hacer Que aumente La presión Sanguínea Como medida De respuesta Al choque Pero también Va a mediar Que se secreta Aldosterona Y en el caso En el paciente Del caso clínico Pues no se va a secretar Aldosterona Porque no le funcionan Las superrenales Es una insuficiencia Superrenal primaria Entonces al no funcionarle Pues entonces No puede Aumentar La extensión De sodio Más agua Y Se excreta potasio Entonces si se fijan Todo es una Una Un concierto De acciones Para conservar la vida Y las Si las superrenales Se enferman Como ya dijimos Ya les mencioné Las causas Que causan Que las superrenales Se enferman Sobre todo En la insuficiencia Superrenal primaria Pues no hay No hay ese concierto Y Y La gente Pues puede Fallecer Tanto los que Tienen la enfermedad De Addison Que es una Puede ser autoinmune O puede ser Tuberculosis Como los que toman Esteroides Y tienen las Glastróficas Y aquí lo único Que puse Fue que cuando Las glándulas Superrenales No funcionan Pues que pasa Pues que no hay Aldosterona Ya vieron Y si no hay Aldosterona La respuesta De retención De agua Y sodio Pues no se da Y el paciente No puede salir De la hipotensión Ni tampoco Es que dar potasio Hice énfasis En esto Porque estaba Platicando Con unos residentes Que acaban De presentar El examen De plenar Y les preguntaron En exprofeso Uno de los temas Que les preguntaron Y que ha coincidido En los últimos dos años Es la Insuficiencia Superrenal primaria Y también Les están preguntando Ex-profeso Los últimos dos años Síndrome de Cushing Entonces acuérdense Que si ustedes quieren Aprenderse todo Al último momento Pues no No lo van a lograr Tal vez En un curso Les recuerden Algunas cosas Pero No sé hasta qué grado Vayan a poder retenerlo Entonces Creo que es la oportunidad Para Para ir Preparándose para eso Entonces En el Y en la insuficiencia Suprarenal primaria Va a haber Deficiencia de cortisol Entonces Ustedes le ponen Si les llega un paciente Con A la consulta O que les llega urgencias Pues le piden un cortisol En ayuno Y le piden una CTH Y lógicamente Como recordarán En el dibujito anterior Pues el cortisol Está bajo Y la CTH Está alta Cuando se llama Insuficiencia Suprarenal secundaria Cuando lo que está afectado Es la hipófisis Y entonces Va a estar el cortisol bajo Y va a estar la CTH baja Pero lo que les han preguntado En el examen De el ENAR Y lo que van a ver ustedes De forma 90% más común Es el primero La insuficiencia Suprarenal primaria Ya vimos las causas Ya vimos las Este Los laboratorios Acuérdense que va a ser Hiponatremia E hipercalemia Y les traje estas fotos Que me La doctora Dani Camacho Que es la que Les va a dar Nutrición Tuve un paciente En el hospital Que tenía La hiperpigmentación Clásica De la enfermedad De Addison Y miren Ya vieron Como es La hiperpigmentación De la De la mucosa De la boca Y los dedos Es Están Miren Las uñas Pero no solamente Son las uñas Sino que son los Las áreas de presión Miren Las pliegues Y todo está Él había aumentado De Eh Su grado De pigmentación Sin que se hubiera Dado cuenta Y miren Es muy visible En las En los pliegues Ajá Entonces Este Estos pacientes Se puede hacer el diagnóstico Nada más de verlos Porque son Como negros Ajá Y Eh Acuérdense que se Acompañan de falla Yagonadal O sea Que es una enfermedad Autoinmune Se puede Acompañar de falla Yagonadal De diabetes tipo 1 De hipoparatiroidismo Que ocasiona Hipocalcemia O de enfermedad Tiroidea O de también La anemia perniciosa Que es una enfermedad De tipo Autoinmune Este Si les preguntan En el ENAR Lo de la Hidrocortisona ¿Cuál es la dosis? Este Esto es Esta dosis Es para Ya de mantenimiento Ajá Solamente ya Para pacientes Que están estables Y en la consulta Hay Este Una forma de Mineralocorticoide Que es la Afrodrocortisona Y se maneja 0.05 A 0.5 miligramos Al día Que es muy difícil De conseguir en México Y la prednisona De 5 7.5 miligramos Al día Para la urgencia Es de Se va de 50 cada 8 horas A 100 miligramos Cada 8 horas En urgencias Doctora Una pregunta Por ejemplo Yo había leído Que la hidrocortisona También se empleaba Antes de un proceso Operatorio En estos pacientes ¿Eso es cierto O no es muy común? Claro 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 Que sí Esa es una buena Intervención Pacientes que ya conocemos Que tienen insuficiencia Suprarrenal Ya sea primaria O secundaria Se desaplica Hidrocortisona Antes 100 miligramos Antes de la cirugía Precisamente Para que Porque como no les funciona Las suprarrenales O pacientes Que han Han estado Con uso de esteroides Porque no solamente Se usan De forma yatrógena Para que te haya El dolor de espalda O el dolor de manos Sino que también Se utilizan Los reumatólogos En la artritis reumatoide Utiliza Dosis de De 5 Hasta 20 miligramos De prendisona Por años Por años Entonces ¿Cómo creen Que estén Esas glándulas Suprarrenales Después? Se dice Que una dosis Mayor de Una equivalencia Mayor de 7.5 De prendisona Va a Va a Puede atrofiar Las glándulas Suprarrenales Por Cuando lo usas Más de 7 días Entonces Una persona Que lleva 20 10 años Usando prendisona A 10 miligramos Pues claro Que no le funcionan Las suprarrenales Y en el momento Que tenga un estrés Como un atropellamiento Una cirugía Necesita una dosis De estrés Con hidrocortisol ¿Sale? Gracias doctora Y entonces Este Esto ya lo habíamos Mencionado Que se puede hacer Cuando El punto de corte Es menos de 3 microgramos Cuando lo miden El cortisol Para hacer el diagnóstico Porque No va a salir No sale No basta Con la sospecha ¿No? Tienen que hacer El diagnóstico Le miden El cortisol Y es de menos De 3 microgramos Ajá Y Cuando Cae en una Área No diagnóstica Como Entre 3.1 Y 17.1 O 17.9 Pues ahí queda la duda Y dicen Chin Pues este será O no será Entonces Este Se someten A una prueba Que se llama Dipoglucemia Como ya les comentaba Lo Le ponen Insulina intravenosa Que tiene que ser guiada Por un experto Esta prueba En una unidad De cuidados intensivos Para no Causar daño Y se le aplica Insulina Y se le monitoriza Cada 15 minutos La glucosa Cuando la glucosa Por glucómetro Es menos de 40 Se suspende la prueba Y se van tomando Muestras de cortisol Y de glucosa Y ya después Cuando Se mide el cortisol Si el cortisol En la hipoglucemia máxima Del paciente O sea en el estrés máximo Obviamente el cortisol Debe haber estado alto ¿No? Mayor de 18 Y si lo logró Si alcanza 18 Pues quiere decir Que no tiene insuficiencia Supra renal Este Pues ni primaria Ni secundaria Porque eso valora Todo el eje Pero Si no lo alcanza Pues quiere decir Que si tiene Y necesita tratamiento Y seguimiento Así Así es la endocrinología Hay veces Que si no podemos Tener el diagnóstico Con un punto de corte Hay que llevarlos A alguna prueba Otra cosa Que me están diciendo Que les preguntan En el ENAR Es que cuáles son los anticuerpos Que salen positivos Para cuando la Exoficiencia Supra renal Es de tipo autoinmune Entonces acuérdense De esto Son anticuerpos Antidecisiete Antidecisiete Alfa-hidroxilasa Me preguntaban Me preguntaban Sus compañeros Que Porque les di Lo del curso Del ENAR Que una de esas preguntas Le preguntaban Cuál de los dos Era el más frecuente Si el anti-diecisiete O el O el anti-veintiuno Alfa-hidroxilasa Yo la verdad No lo encontré Entonces por favor Ustedes que tienen Un poquito más de tiempo Busquen Si de veras Si hay alguna diferencia Y cuál de los dos Es el más frecuente Porque esa es una pregunta Que viene en el ENAR ¿Sale? Y volvemos a lo mismo Y ya nada más Vamos a volver a repasar El hipercortisolismo Y aquí necesito Que me ayuden A A A leerlo A ver Edith Vas Edith Gregorio Paciente de 50 años De edad Inició con un aumento De peso De 10 kilos En un año También con hipertensión Que ha necesitado Cuatro fármacos Cuando lo habitual Era uno Tiene estrías Vialosáceas En abdomen Niega la ingesta De alimentos Que contengan esteroides ¿Qué tipo de síndrome De Cushing es? A ver tú misma Pues como niega esteroides ¿Podría ser endógeno? Si toma esteroides Niega la ingesta De medicamentos Que contengan esteroides Muy bien Es endógeno Y pues los datos Pivote Es el aumento De peso La hipertensión Y los demás Valor Es el Esteroides Violación ¿Sale? Vamos A ver ¿Quién sigue? Erandi La primera prueba Diagnóstica Que debe solicitarse Es una prueba De supresión Con dosis bajas De dexametasona Es falso Nos había dicho Que la primera Era la de Norina Bueno es que Pueden ser cualquiera De las dos Ah bueno Si no En el algoritmo Se hacían como juntas Sí Ajá Entonces puede ser Si en el examen De heredar Les ponen cualquiera De las dos Que sea primero Puede ser La de supresión O la de la orina Yo le puse verdadero Porque pues es una u otra Ajá Pero en el algoritmo Vienen juntas Va Ahora ¿Quién sigue? Erika Najera Vas Sí doctora Se aplicó un miligramo De dexametasona A las 23 horas Y se midió El cortisol A las 8 de la mañana Al día siguiente ¿Cuál es el valor Que descarta Síndrome de Cushing? Recuerdo que era Menor de 1.8 Microgramos Excelente Muy bien Gracias A ver tú misma Léenos la siguiente Otra prueba que debe tener Es la determinación De cortisol en orina De 24 horas Pues sí habíamos dicho Que también Verdadero Ajá Muy bien Entonces Este Este también Lo están preguntando Por lo menos Los dos últimos años Y no me extrañaría Que lo dejaran Porque pues son como que Son pilares Del Lo más patognomónico Que hay en la endocrinología Las Lo que es Insuficiencia Suprarrenal Y Cushing Este Por la definición Ya la habíamos visto ¿No? Que es un síndrome clínico Producido por un exceso De lactidad de cortisol Y ya habíamos dicho Que el exógeno Es por uso de medicamentos Y el endógeno Es por suprarrenal Tumor hipofisiario O secreción ectópica De tumor productor De ACTH Las síntomas Ya los habíamos visto Ya habíamos hablado De la De los cambios De las pacientes Que generalmente Son cambios agudos Que se pueden identificar En un lugar Este Se puede identificar Cuando empezaron Entonces Las pruebas Que se hacen En estos pacientes Están encaminadas Hasta determinar El origen Para dar el tratamiento Correcto Entonces Es muy importante ¿Sí? La primera pregunta Que se tienen que hacer Cuando vean Una paciente Con datos clínicos De Cushing Es si se trata Se trata La primera pregunta Que hay que responder ¿Se trata De un síndrome De Cushing Cushing endógeno? Y si la respuesta Es sí Porque ya descartaron El uso de fármacos La segunda pregunta Es ¿Cuál es el origen Del síndrome De Cushing? Ajá Entonces Es aquí Cuando viene Toda la serie De pruebas Que se tienen Que se tienen que hacer Para poder saber Dónde está El origen De la secreción De cortisol Pero a ustedes Por lo que ya estuve Averiguando En el ENARM Solamente les van a preguntar Las pruebas De cortisol Las de escrutinio Cortisol en la orina Y las pruebas De supresión Con dosis bajas Ajá Entonces Nada más Recuerden Que si el cortisol Está normal En la orina Y la prueba De supresión Con dosis bajas Es normal Se descarta Cushing ¿Sale? Y si el cortisol En la orina Está alto Y la prueba De supresión De dosis bajas Es más de 1.8 Es Cushing ¿Sale? Y luego vienen Otras combinaciones Que este Que no vale la pena Que veamos Porque no se las van A preguntar Y son demasiado Engorrosas Y solamente Me los van a confundir Nada más Cabe decir Que otra prueba Que se pide Es la CTH Porque si la CTH Es menor de punto 5 Menor de 5 Va más bien Para un Cushing Suprarenal Y si es más de 15 Pues va más bien Para un Cushing De tipo Hipoficiario O de secreción Ectópica Ajá Que puede ser Un carcinoma Bronquial Por ejemplo Un carcinoma O un tumor Entimo Este Que ya son Otras Otro tipo De pruebas Que creo Que no vale la pena Que ustedes Que profundicemos En ellas Porque nada más Los aturo Y no No acaban Recordando Lo que es Verdaderamente importante Si alguno Quiere Ahondar En eso Y quiere Leer el libro Y me hace Alguna pregunta Con gusto La contestamos Pero creo Que para fines Prácticos Es mejor Que ahí Quedemos El tratamiento Del Cushing Suprarenal Es una vez Que estamos Seguros Que es Suprarenal Porque han de Saber Que hay veces Que el tumor Es tan chiquito Que no se ve Ajá Por eso Se hacen Las pruebas Bioquímicas Antes Pues se procede A la adrenalectomía Si el Cushing Es ectópico Como puede ser Un carcinoma Bronquial Pues se procede A la resección Tumoral Y si el Cushing Es hipofisiario Se hace una cirugía Para la resección Transfenoidal De ese tumor Ajá Aquí les pongo Aquí Esta plática Estaba montada Para hacer más Énfasis En los puntos De corte Después de la cirugía Pero no creo Que este Nos lleven A nada Ajá Y esto es lo que Les quería Redondear Del tratamiento De hipofisiario Suprarenal Primaria Y de Cushing Ajá Este En los temarios Yo ya les repartí Por Ya les repartí El hipofisiario Y el feocromocitoma Entonces yo no lo voy A tocar yo Y me gusta Y aquí voy a terminar La clase Y me gustaría Que Este Si pueden Nos viéramos Hoy como a las 8 Me dicen No me contesten Ahorita Me contestan Por el chat Para que Ve Ya termine Veamos lo que Me falta a mí Que es Este Secretaría Inapropiada De hormona Antidiurética Y diabetes Insípida Y ya el lunes Empezaríamos Con lo que les toca A ustedes Si Si doctora Ahorita le enviamos Bueno Le enviamos el mensaje Bueno Y la otra Es que Este Por favor Miren No me carguen Mucho las diapositivas O sea Y yo lo que quiero Es que quien exponga El tema Lo haya Estudiado muy bien Lo haya hecho Parte de su Conocimiento Y escoja Lo más importante Porque Si me hace Las clases Muy largas Ya se las mencioné Al principio No más de 15 Diapositivas Por expositor Escoja Lo verdaderamente Importante Porque si no Nos cansamos Todos Y no aprendemos Nada Después de que Ya estamos aquí Sentados 40 minutos Ya O sea Ya nadie Entiende Y por favor Este Traten de leer Lo que vamos a Vamos a ir viendo Para que Se les haga más fácil Y pueda haber preguntas Que yo pueda contestar Y además Se les quede Durante mucho tiempo La información Y puedan tener Un desenlace Feliz Para los que voy a Presentar el enero ¿Sale? Bueno Entonces hasta aquí Yo termino la clase Y me avisan Si pueden A las 8 Para que terminemos Ya lo que me toca Y si no Lo vemos el lunes ¿Sale? ¿Sale? Sí, doctora Sí, la avisamos Sí, doctora Gracias Bueno, pues me da mucho gusto Haber estado con ustedes Un ratito Y Buen día Buen día Saludos, doctora Gracias Excelente día Gracias Gracias